¡Vamos conmigo! Gracias a mí, conquistar el fuego, bombar los ciudadanos, en su nombre, fue cantando, otra vez gritando, acompañándote el sonido de cocina, fue cantando, otra vez gritando, abrimos, a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, ven y adoré para todos los ciudadanos, columna de fuego, nube en el desierto, ven y adoré para todos los ciudadanos, le llaman guerreros, le llaman guerreros, Jehová, los ciudadanos, le llaman guerreros. Guerreros, le llaman guerreros, le llaman guerreros, Jehová, los ejércitos. Guerreros, le llaman guerreros, Le llaman guerreros, Jehová, los ciudadanos,次os. ¿Alguien lo quiere? Alguien tiene que creerlo Y cantarlo conmigo Cuentando en Dios Que se van a mí, dándole el poder A su pueblo, gracias a Él Que nos salve, a las ciudades En su nombre Fue cantando, conmigo y escuchando Acompañado al sonido de las lindas Fue cantando, conmigo y escuchando Adivinamos a su Dios Conmigo del fuego Para todos, yo sé que a ser Como siempre, el izquierdo Al todo El Emanuel Guerrero El Emanuel Guerrero El Emanuel Guerrero Cámara de mi corazón El Emanuel Guerrero El Emanuel Guerrero El Emanuel Guerrero Dios, mi guerrero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo andaré Y sin perdón de las donaré Y con fuego que hayan dado Yo lo veré Y sin perdón de las donaré Y con fuego que hayan dado Es mi Señor Es mi Señor Es mi Señor Señor pedó Amo en Cristo Y con fuego Y con fuego Y con fuego El Señor es el rey, eres el campeón ganado El Señor es el rey, eres el campeón ganado El Señor es el rey, eres el campeón ganado El Señor es el campeón ganado Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado El Señor es el campeón ganado Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado El Señor es el campeón ganado 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 Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado El Señor es el campeón ganado El Señor es el campeón ganado Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Alguien viva, alguien viva, alguien En este poderoso de Islael El poderoso de Islael Su voz te oirá Y no te da El poderoso de Islael En este poderoso de Islael El poderoso de Islael Su voz te oirá Nadie no te da El poderoso de Islael Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría del corazón Como el que va con la flauta El monte de idioma Se veremos El poderoso de Islael El poderoso de Islael Su voz te oirá Su voz te oirá Nadie no te da El poderoso de Islael Y los ojos de los ciegos Cabrán y los vean Los oídos de los ojos te oirá Y un poco saltará Como llegar para avanzar La lengua de los mundos cantará El poderoso de Islael El poderoso de Islael El poderoso de Islael Gracias Señor El poderoso de Islael Nadie no te da Sentará Estaré al India Por siempre Estudieste sol Eche hora Quien nos perseguía Y me exigirán Eche hora Eche hora Quien nos perseguía Y me indica Eche hora Lujaron ¡¡ çalış!! Mi Padre es Dios, yo le exaltaré Mi Padre es Dios, yo le exaltaré Y me exaltaré Estarán los caros ¡Puñalo fuerte! ¡Sí, sí! ¡Hasta arriba! Todos tus enemigos son potestades en las tiendas Y hoy declaramos sobre Bogotá ¡Libertad! Y los enemigos de Jehová Son enemigos por maldad Sus caras, caras, los papiér Son como el jamón Y los enemigos de Jehová Son enemigos por maldad Sus caras, 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 los papiér Son como el jamón Jehová es el Señor Jehová es el Señor Jehová es el Dios de los dioses Y se veía en el católico al vagón Jehová es el Dios de los dioses ¿Cómo lo he visto? Cortando en ellas dos manos Lo he visto a ti A ver vos tu aval Y a todos tus propietas ¡Dígalo fuerte! Fue grande adicto Jehová es el Dios de los dioses Jehová, Jehová, Jehová Jehová, Jehová Y en tu poder Para destrucción y fortaleza Jehová ¡Aleluya! Los enemigos de Jehová Son temidos por maldad Sus caras, sabios, bien Son como el jamón Jehová Los enemigos de Jehová Son temidos por maldad Sus caras, sabios, bien Son como el jamón Jehová Es el Señor Jehová Es el Señor Jehová Es el Señor Los enemigos de los dioses Lo tapichó al vagón Los dedos y mis pies Jorjándole en dos manos Lo redijo a ti A ver vos tu aval Y a todos tus propietas ¡Dígalo fuerte! Fue grande adicto Jehová Es el Señor ¡Dígalo fuerte! Jehová 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 Es el Señor Es bestímul Jehová 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 Es bestímulo Quiero rebeldes Mas Jehová 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 És bestímulo ¡Dígalo fuerte! Jehová 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 Es bestímulo Tomamos autoridad contra Dios la potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Tomamos autoridad sobre Dios la potestad Esta noche tomamos autoridad que el monte de Jesús Norte y Sur, América, este Oeste, América Porque el Señor nos ha dado esta oscura Tomamos autoridad contra Dios la potestad Tomamos autoridad contra Dios la potestad Tomamos autoridad sobre Dios la potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Norte y Sur, América, este Oeste, América Porque el Señor nos ha dado esta oscura Y Norte y Sur, América, este Oeste, América Porque el Señor nos ha dado esta oscura ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta noche lo creemos Oramos, confesamos Y declaramos en estas días Que los pies se abren en el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¿Al quien quiero hacer? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vivela! ¡Vivela! ¡Viverla! Aleluya Aleluya Confesamos esta noche tu palabra Señor Isaías dice norte y este Norte y sur no detengas Este y oeste da acá Porque la cosecha del Señor Está lista Alguien que crea que esa cosecha sigue lista Por eso cantamos Estas canciones Señor cuando cantamos esto Algo pasa en los cielos Esto no es para que Nos sintamos bien o que nos gocemos nosotros Sino para declarar en los cielos de Bogotá Que algo está ocurriendo El día de hoy en tu casa y en la mía En mi familia algo está ocurriendo Cuando yo digo que tomo autoridad En el nombre de Jesús Por eso levanta tu mano conmigo Padre bendecimos Bogotá Sobre todo en esta área Donde está localizada la iglesia Aquí en el sur de Bogotá Declaramos Señor que cientos y cientos De familias están siendo preparadas Ahora mismo La cosecha se está preparando Ahora mismo Para que muchos de los que estamos aquí Vayamos solamente a dar la palabra final Y recojamos una cosecha Que ya el Señor tiene preparada Aquí en el sur de Bogotá Cientos de familias Miles de personas Cientos de predicadores Cientos de salmistas Cientos de obreros Que vendrán a trabajar a la obra Están solo esperando un momento Y declaramos que nosotros Vamos a ser muy sensibles A la voz del Espíritu Santo Ahora al momento de salir de este lugar Dios mostrará cosas Que tú tienes que hacer Y algunas que tendrás que dejar de hacer Declaramos que el poderoso de Israel También es el poderoso de Bogotá Él es el poderoso del sur de Bogotá El mismo que abrió el mar rojo Es el mismo que va a abrir tu mar esta noche Él es el que parte las aguas en dos Y donde mucha gente no cree O dejó de creer Dios admira los ojos Los oídos El pensamiento Y cuando cantamos que Él es nuestro guerrero Estamos declarando que ya la guerra está ganada Esta guerra ya se ganó hace más de dos mil años Con cada gota de su sangre Tú y yo tenemos la garantía De que eso se selló De una vez y para siempre No es que vamos a ganar la batalla Ya está ganada la batalla Solamente tienes que creerlo Y caminar por fe Y esta noche no creemos En el nombre de Jesús Alguien diga gracias Señor Por lo que estás haciendo en Bogotá Gracias Padre Gracias Señor Alza tus manos conmigo Si gustales cántalo conmigo por favor Díselo así Que eres tu Glorioso Eres tu Señor Y tu nombre Que eres digno De alarar Ares mi colonias Ares mi colonias Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro instante a ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo Yo con salvos te alabaré Yo te adoro Señor con todo Todo el día te alabaré ¿Por qué? Pues tú glorioso eres Y tu nombre es digno Haz mi corazón puro instante a ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo Yo con salvos te alabaré Yo te adoro Señor con todo Todo el día te alabaré ¿Por qué? Pues tú glorioso eres Y tu nombre es digno Haz mi corazón puro instante a ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la broca me refugiaré Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la broca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo Yo con salvos te alabaré Yo te amo Yo te amo Todo el día te alabaré Jesús glorioso Y tu nombre es digno Haz mi corazón Yo te amo Bende esto Y tu nombre es digno Bendito amén www.jualpein.com Aquí está listo Aleluya Sobre tus pies Conmigo Cristo vive Cite alabaré Cite alabaré Cite Cristo vive Cristo vive Cite alabaré Cite alabaré Cite alabaré Y Salvador no está muerto Pues Él resucitó al tercer día Y Salvador no está muerto Él está en una tumba Y Salvador no está muerto Pues Él resucitó Y Él no fue a ti Cristo Jesús 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 Mi Salvador no está muerto Él está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó al tercer día Mi salvador no está muerto Él está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues Él resucitó Vamos, díganlo conmigo Cristo diré 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 Los tres, y todo está muerto, 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 y todo está mu La tengo, sí la tengo La tengo, dígalo La tengo, la unión está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo La tengo, sí la tengo La tengo Gracias Dios La unión está sobre mí Gloria a Dios ¿Lo veiste? Hay un gusto que no puedo parar Hay un gusto que no No puedo Hay un gusto que no Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan Para vivir Yeah Sí, sí, sí Hay un gusto que no puedo parar Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para Pineda Y danza el canción Danza tu calor Pero danza el canción Danza Gózate ¿Por qué? Porque el bueno Él vive El reina Él vive Él vive Él reina Él vive Oh, oh Danza el canción Danza Danza tu calor Danza Gózate ¿Por qué? Porque el bueno Él vive Él reina Él vive Él vive Él reina Él vive Él vive Oh, oh Danza el canción Danza el canción Danza el canción Danza el canción Él vive Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Señor el gozo que es nuestra fuerza Es un fruto de tu Espíritu Y hoy levantamos nuestras manos en tu presencia Porque dice tu palabra en Enías Que en tu presencia Hay plenitud de gozo Ese gozo que inundará esta ciudad El gozo verdadero del Espíritu de Dios Que no tiene que ver con lo que tenga Si no es el fruto de estar con el Espíritu de Dios Aquí levante sus manos Señor gracias por tu gozo esta noche Por lo que estamos viendo y lo que vamos a ver Gracias por lo que estás haciendo aquí Gracias por lo que harás aquí Señor Aleluya, aleluya Alguien diga amén, amén Alguien grite amén, amén Gracias Señor Gracias Señor por tu gozo Gracias Jesús por tu presencia Gracias Señor Alguien diga amén, amén Alguien diga amén, amén Alguien diga amén, gracias Señor No hay otro No hay otro No hay otro No hay otro como tu Señor Levantamos nuestras manos Levantamos nuestro corazón No hay otro como tu Señor No hay otro como tú No hay otro como tú Esta es tu casa Esta es tu casa Es tu habitación Esta es tu casa De adoración Mi Señor Aquí estamos Señor Vive en mí Y gózate En medio de mí Aquí estoy Mi Señor Mi Señor Vive en mí Aquí estoy Aquí estoy Mi Señor Mi Señor Vive en mí Aquí estoy Mi Señor Vive en mí En medio de mí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Mi Señor Vive en mí Tu vida Tu vida Tu vida Mi Señor Aquí estoy Mi Señor Vive en mí Que nuestra vida Que nuestra vida Venga Y la tuya Cresca Oh, aquí estoy Dime Mi Señor Mi Señor Vive en mí Haz lo que quieras hacer Yo me ofrezco Señor Para que me uses Haz lo que quieras hacer Señor Oh, oh, oh Vive en mí Una vez más Aquí estoy Mi Señor Vive en mí Sincero Sincero de corazón Nadie puede decir Aquí estoy Mi Señor Vive en mí Tu vida En mí Aquí estoy Mi Señor Vive en mí Este es el tiempo Este es el tiempo de entregar Aquello que no hemos entregado La verdadera adoración es Rendirnos al Señor Realmente la canción No es tan importante La actitud Es la que marca La diferencia Y en este momento Yo quiero hacer solamente Un llamado Aquellos que de corazón Quieren decir Señor aquí estoy Haz lo que nadie Ha podido hacer En mí Señor Yo me ofrezco Aquí estoy Sé que es un tiempo Crucial para mi ciudad Y sé que tú me has querido Usar Desde siempre Pero hoy te quiero decir Aquí estoy Señor Haz lo que tengas que hacer Vive en mí No quiero vivir mi vida No quiero vivir mi vida yo Vive tú en mí Alguien que quiera decirse Lo al Señor Solo levante sus manos Y dígale yo Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Hazlo una vez más Yo me ofrezco Yo me ofrezco Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Amado Salvador Señor Alguien tiene que decirme Esta noche Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Hazlo una vez más Hazlo una vez más Hazlo una vez más Aquí estoy Aquí estoy Mi Señor Mi Señor Vive en mí Si Espíritu Santo Aquí estoy Dile Mi Señor Vive en mí Todo aquel que me está diciendo De un corazón Sin ser Prepárate para que Él Cambie aquellas cosas Que nadie ha podido Transformarte Porque nadie puede Cambiar Solo Él Solo Él Conoce mi corazón Solo Él Conoce tu intención Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque de ahí De ahí Mada Toda tu vida Si cambia mi corazón Mi vida Es transformada Vive, vive, vive Espíritu Santo Vive, vive Aquí estoy Mi Señor Vive en mí Una vez más Aquí estoy Mi Señor Vive en mí Vive en mí Vive en mí Vive en mí Vive en mí, amado Necesito más de ti En mi corazón Más y más de ti, amado Me enamoraré de tus dichos Me enamoraré de tus palabras Nunca las olvidaré Mi corazón y mi mente son transformados Solo por la verdad Y conocerás la verdad Y la verdad te hará Verde la mente libre Y la verdad te hará Vive en mí Espíritu, Señor Vive en mí Ahora diga, aquí estoy Aquí estoy Mi Señor Vive en mí Es como cerdas en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vive en mí Oh, oh, vive en mí Su Espíritu vive Oh, vive en mí No seré igual Mi corazón cambiado es Porque Él vive en mí No seré igual Seré transformado Como eres tú, Jesús Estás aquí Estás aquí Oh, 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 estás aquí El Señor es mi pastor Nada me faltará El Espíritu es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pasará Confortará Mi alma Mi alma Mi alma Por ser más de justicia Por amor El Espíritu es tu nombre El Espíritu es mi pastor Y nada me faltará Una vez más levanta tu voz El Espíritu es mi pastor En pastos delicado En pastos delicados El Espíritu es mi pastor Nada me faltará 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 ¡Aplausos! 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 Solo empieza a levantar tus manos y a creerle en todo lo que Él hará en los siguientes días, los siguientes meses, las siguientes semanas Dios empezará a hacer una obra milagrosa en ti, en tu casa, en tu familia, alguien que le cree en este lugar. ¡Sus inocente se nóndeas hard visited her. ¡Aplausos! 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 Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levanta tu voz y adoremosle, exaltémosle. Levantemos tu nombre en alto. Te adoramos, Rey glorioso. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Te adoramos, Rey glorioso. 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 Solo a ti, esta noche nos prendimos a ti, me rigo solo a ti, me rigo solo a ti, me rigo solo a Cristo Jesús. Me rigo solo a ti, alguien necesita hoy me viste, solo, solo, solo a Jesús. Me rigo solo a ti, me rigo solo a ti, me rigo solo a ti, Jesús. Te entregamos todo esta noche, Señor. Amén. 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 ¿Cómo va a estar solo con cantar? ¿Cómo va a estar solo con decir? No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir ¿Qué está pasando esta noche? Hay alguno de nosotros que estamos perdiendo ¿Qué es tu vida entre nuestro corazón? No va a estar solo con soñar No va a estar solo con pedir No es suficiente Solo con querer hacer No es suficiente 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 Quiero vivir solo para ti Quiero vivir solo para ti Siento que esta es la oración de algunos de esta noche Señor queremos vivir para ti Para eso necesitamos tu vida Tu palabra, tu Espíritu Santo Aprender a menguar y a morir Lo que no nos gusta Si el grano de trigo no cae a tierra y muere no puede dar fruto Por eso hoy Señor nuestra oración es esta Aquí estamos Nosotros queremos ser de los verdaderos De los verdaderos adoradores Que tú estás buscando Cerrando todos sus ojos un momento más Quiero tomar un minuto más ministrando esto Pero es que hay algunas personas aquí Que hoy necesitan decirle Señor Te entrego todo lo que tengo Y si lo estás orando El Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra perfecta esta noche Por eso no se trata de cantar Sino se trata de coraje a Él Y decirle lo que está dentro de nuestro corazón Y sé que hay muchos hoy diciendo Señor toma, toma todo lo que tengo Es decir tú morir Y eso no significa que Te va a venir un rayo y te va a partir No, no, significa que tú estás dispuesto Estás dispuesto Hay más allá De lo que hasta ahora Has hecho con Dios Viene una temporada nueva para nosotros Una temporada diferente A donde el esfuerzo será distinto Ya no te esforzarás tanto Sino será Él marcando tu vida Mientras tú menguas Él te empezará a dar lo que tú necesitas No copiarás a nadie más No harás lo que otros hacen No harás solamente lo que Él haga en tu corazón Lo que Él da para ti Es lo único que necesitas hacer Y en ese proceso Dios te glorificará en el tiempo Y una cosa más Mientras tú lo haces Toda tu casa es alcanzada Este pacto no es solamente contigo Es para ti y tu casa Para tu casa Y los tuyos Y creo que aquí estamos hoy Señor Los que tenemos que estar diciéndote Señor Yo quiero vivir solo para ti Queremos vivir para ti Señor Gracias por tu presencia Alguien levante su voz y diga gracias Sin música, sabes Estamos tan acostumbrados a la música Que si no hay música ya no hay adoración Eso es un hito Yo estoy completamente convencido De que la música Es un puente Que nos ayuda Pero no es Lo que necesitamos para hablar El corazón contigo y humillado Es lo que Él recibe Y esta noche Estamos dándole a lo mejor La palabra dice en Juan 4.23 Que Jesús mismo dijo Que Él seguía buscando El Padre sigue buscando Y los verdaderos Tienen un ser Están dispuestos a morir Falsos Abunda Pero Él está buscando Los verdaderos Y hoy esta noche Aquel que levanta su corazón Con honestidad Diciendo Señor Quiero darte todo Ahí está Dios Y sabes Él nunca ha estado Interesado en talentos Él no busca el talento Él no busca nuestra habilidad Él tiene lo mejor ahí arriba Para que Él quisiera Un par de desafinados Como nosotros aquí Si Él tiene los que nunca desafinan Querubines Ángeles, arcángeles Los que cantan alto Y tan bajo Y unas armonías impresionantes Nunca se equivocan Para que buscarían Los músicos como nosotros Él está buscando corazones Donde vivir Corazones de carne Que digan Señor Estoy dispuesto A lo mejor no canto A lo mejor no toco un instrumento Pero quiero tocar tu corazón Señor Y esta noche Nos presentamos delante de Él Y le entregamos todo Alguien diga Yo te entrego todo Señor Te entrego todo Jesús Haz conmigo lo que quieras Te amo Señor Alguien lo cree aquí Gracias Jesús Gracias Amado Dios Yo vengo a tu presencia El más grande Y digno De alabar Yo vengo a tu presencia Yo vengo a tu presencia Me ayuda al enemigo a derrotar El gozo de mi vida, el gozo de mi vida El resto, ayúdeme a decirle al Señor Señor yo quiero levantar Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Dios, el más grande y digno de alabar Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti Dios, el más grande Dios, el más grande y digno de alabar Si Señor me ayuda al enemigo a derrotar El gozo de mi vida, el gozo de mi vida Eres tú, si puedes ponerte de pie, terminemos diciendo esta noche al Señor Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra esta noche Aquí Señor Señor yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor 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 Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Que lo crea Levanta tus manos Y adorémosle Te adoramos a ti Señor Amén Una última vez Levanta tus manos Dígamosle Señor 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 Yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor Confío en tu gran Dios Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas, solo tú transformas mi corazón Señor yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en este lugar Gracias Señor, confiamos en tu grande amor Solo tú transformas mi ser Sí Señor, confiamos en lo que estás haciendo Señor Tu tiempo es perfecto, tu tiempo es perfecto Gracias Señor, alguien levante sus manos Dígale gracias Señor, gracias por tu tiempo Perfecto son tus caminos Señor Gracias por lo que viene Gracias por las puertas que estás abriendo Gracias Señor Te adoramos, te adoramos a ti Alguien que crea lo que Él está haciendo aquí Alguien que le crea Amén 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 Amén, amén 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 Amén